Murphy, vamos a trabajar producto por producto para darte una idea a vos de cómo van a ser los precios el lunes. Tuvimos un 12,4% de inflación en agosto, después de una devaluación del 22 y pico por ciento. Y ahora está Guillermo haciendo las compras, como vamos a hacer, sobre todo, seguramente a partir del lunes, para tener algún pequeño beneficio, ¿no? A ver, contame, ese café, por ejemplo, ¿entra? ¿Es parte de la canasta? Bueno, sí, este café es primerísima marca, 1.100 pesos, está aquí, en este supermercado. Acá los muchachos dicen que traiga para acá que está barato. Robaron un camión, ¿eh? No, pero, escuchame, Pablo, vos sabés que cada vez que venimos aquí, no, pero cada vez que venimos aquí a este comercio, siempre los chicos del piso, todos quedan asombrados, de los precios que se manejan aquí, gaseosa, primera marca, 369 pesos. Sí, esto con la calculadora, vos bajas con la calculadora, haces 1.18, ¿es? Es el 18%, sí. Y se hace 1.18 en la calculadora, digo, para que sea... Hay que ver el precio que aparece en la góndola, con la calculadora vas 1.18 sobre ese precio. Ahora, discúlpame, Miguel, ahí voy, Guille. ¿El IVA no es del 21%? Sí. Es del 21%, pero en el programa este, en realidad el IVA que se descuenta es del 18%. O sea que no es el completo, no es el 21 completo, y en los productos, por ejemplo, las carnes creo que tienen menos, ¿no? Hay productos con el 10 y medio por ciento. ¿Y a eso cuánto te devuelven? Siempre es el 50%, es prácticamente en el caso del 21% este... El 21 y medio es el 9, va a ser el 9. En los productos, sí. Algunos puntos menos. El 10 y medio es el 9%. A ver, a ver con la calculadora, Guille, vamos a ayudarnos. A ver cuánto me dijiste que estaba la gaseosa. 360 me dijiste, vamos a marcar... La gaseosa, te cuento, 300... vamos a redondear, 370 pesos. Pará, 370. 370 pesos. 370 pesos. No sé, demasiado rápido. Si lo dividimos por 1.18 nos da el precio, exacto. Claro. Dividido. Dividido por 1.18, te da el precio que se da, en el caso de la gaseosa, 305 pesos. Ahí nos va a quedar en 313. 313. Es decir, que lo que sale 370 te va a quedar en 313 con 55. Vamos a otro producto, Guille. Cantanos, dale. Bueno, vamos a la leche. Dale. La leche. Sí. Primera marca, leche entera, 350 pesos. Estamos redondeando. Sí. Dividido 1.18. Esta cuenta hay que aprendérsela, ¿eh? Porque así sabemos qué es lo que estamos gastando, o por lo menos qué es lo que nos van a devolver. Fíjate, la leche que salía 350 el viernes hoy, el lunes va a salir 296,61 si lo pagamos con tarjeta de débito, Miguel. Lo importante es que, obviamente, esto, si bien el comerciante, el comercio cobra lo mismo, más allá de eso, que no se traslade. Muchas veces se les dio el beneficio de una quita de impuestos a los comercios o a las industrias y no se trasladó la góndola, ¿no? Que ese es otro tema. ¿Y ahora vos decís que esto puede llegar? En este caso es al beneficiario directo. ¿Pero no se le va a ocurrir el lunes aumentar un poquito más por las dudas? A ver, hay una inercia inflacionaria que más allá de las medidas del gobierno, muchos comerciantes... Que no vaya a ser cosa, Miguel, que el lunes cuando vayamos todos a hacer la cuenta por el 1,18, en vez de qué hacer, de 350, pagar 296 y estemos pagando 320. Bueno, eso depende si hay remarcación o no hay remarcación, que es independiente del... El IVA, el impuesto acompaña, el impuesto acompaña, si aumentan el precio o remarcan, el IVA va a ser mayor. Y más allá de las diferencias, por ejemplo, con la carne y todo, que es un descuento diferencial, ¿hay alguna limitación en cuanto a los productos? Por ejemplo, a ver, si me ocurre, vinos de alta gama, por ejemplo, ¿también entran o hay cosas...? A ver, no está claro, en realidad debería estar transferizado para una canasta... Para la canasta básica. Para la canasta básica. Ahí vuelvo, ahí vuelvo. No está claro esto. En eso no, porque uno va y compra y lo que compra es sobre la compra. Por eso, claro. Lo ideal, que son programas mucho más trazabilizables en el sentido de quién compra y quién lo compra, y la tecnología te da la posibilidad de saber qué consume cada persona y quién lo consume, es justamente productos de canasta básica, como por ejemplo productos lácteos, productos secos de almacén, donde se puede acordar, incluso con las industrias, hacer una trazabilidad tanto de costos como de la aplicación de este tipo de políticas, ¿no? Que es algo que siempre es una asignatura pendiente porque estamos siempre en lo urgente y no en lo importante. Y se pueden trazar políticas de fondo donde sabemos que la cadena de valor de un sachet de leche es de determinado precio y en función de eso llega a un determinado precio con un determinado markup en el punto de venta y la gente lo compra en un determinado valor. Eso lamentablemente hoy en la Secretaría de Comercio, vuelvo a repetir, más allá de este intelectualista que se puede interpretar, nunca, hace muchos años que no hay analistas de costos para tener justamente una otra, una contraparte respecto a la industria. Bueno, la industria obviamente, el empresario y la industria van a querer ganar más. Entonces, si no tenemos analistas de costos, obviamente es imposible saber lo que vale el producto. Dice, dame otro precio, a ver, así volvemos a poner el 1.18, recuerden bien, en la calculadora que está en el teléfono, cuando van a comprar y van a tener la medida, dale. Pablo, la harina, harina un kilo, harina tres ceros, 179 pesos. Dividido 1.18, nos queda en 151. Y fíjate que son puchitos que se suman hasta llegar a 18 en esta primera distancia, pero posiblemente a un poquito más si todo sale bien, ¿no? Son medidas que estimulan el consumo, sin ninguna duda, ¿no? Una regla de tres, Pablo. A ver. De 10.000 pesos, van a tener 1.800. De 1.000 pesos, van a tener 180 pesos. De 90, 18, más o menos. Así les va a ir dando para que no sepan. Bueno, Guille, querés mostrarnos alguna cosa más. ¿Nos querés hacer un contacto con la propietaria de este establecimiento, que por suerte tiene las cosas bastante económicas, que queríamos preguntarle si está de acuerdo? Miguel, ¿vos estás de acuerdo con esta medida? A ver, son medidas que estimulan el consumo y obviamente benefician a, sobre todo, a los sectores más vulnerables y aquellos que acceden a los comercios de cercanía. Ahora, obviamente es una medida que tiene que apuntar más a lo que es canasta básica. Claro. Tal vez no a productos, pero recién decirlo. Ah, el vino, claro. A la rosa, 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 a la rosa. Y hacer una compensación en productos de alta rotación y, sobre todo, incluso para aquellos que son tarjetavientes de planes sociales, de AUH o asalariados de menores recursos, tener la posibilidad de que incluso se les pueda descontar más. Es decir, subsidiar directamente a aquellas personas que son las necesitadas. Guille. Sí, Pablo. Sí, sí. Te cuento. Sí, decime. Sí. Los chicos, los propietarios de acá están trabajando a full. No lo molestamos. Por eso nos dieron amplia libertad para trabajar. Preguntale a la señora si va a volver el lunes a comprar y qué va a pasar este fin de semana, porque los subamercados generalmente trabajan el fin de semana, pero como el beneficio es a partir del lunes... Sí, te habría que decirle que espere, ¿no? ¿Cómo está? Y no sé, pero a veces no se puede esperar. Muy bien. Viene comprando de a poquito la gente. Bueno, cuénteme, el lunes con el compre sin IVA, ¿vuelve? ¿Se está reservando alguna... Eh, supuestamente sí, vamos a aprovechar. Hay que aprovechar todo lo que se puede, después se verá. Ah, como siempre. Como siempre, no hay otra. No queda otra. Bueno, ¿le parece bien la medida? ¿Va a incentivar el consumo? Todo depende. Acá este es un país de locos, así que... Vamos a tener fe, señor. No creo. Bueno. Bueno, dice... La gente, pero... Está... Yo hablé con varios aquí, están muy entusiasmados, esperando el lunes. Y reiteramos, que no se enojen con los cajeros, porque el descuento en el comercio no se va a hacer. Claro, claro. Está bien, está muy bien, está muy bien. Guille, muchas gracias por la ayuda también, para ayudarnos a todos a tratar de ver cuánto vamos a poder descontar de cada una de estas compras, cuánto nos van a devolver, seguramente para otra compra. Miguel Calvete, muchas gracias por participar en este programa y seguramente te vamos a estar llamando en estos días para que nos clarifiques y esperemos que el lunes los precios sigan como hasta el viernes, por lo menos una semana de respiro.